Hola familia, mira, aquí os presento a Duque, un cover dog, y vamos a ver todos los cuidados, las características de esta raza, ¿vale? Que cada vez va habiendo más, o sea, hace no mucho, era muy raro, ¿eh? Ver esta raza, esta raza australiana, ¿vale? Que os voy a contar las características, cómo son, que son unos perros geniales, los cuidados, el tipo de pelo, que es un tipo de pelo que tiene una cantidad de pelo tremenda, bueno, pues cómo mantenerlo para que no se nos enrede el arreglo, los arreglos que se puede hacer, bueno, de todo, ¿vale? En torno a esta preciosa raza, ¿eh? Y con mi amigo Duque, del cover dog, todo para que esté guapo, guapísimo, y sobre todo, por encima de todo, que hacemos cuidar de su bienestar, de su salud, de su salud, ¿cómo cuidan quién? Pues nuestros amigos de Men for Sun, gracias a su amplísima gama de productos, todo natural, todo que selecciona minuciosamente cada materia que hace para que esta cosmética sea lo mejor para nuestros perros, a lo mejor para las peluquerías, y además os voy a explicar qué productos podemos elegir para esta raza, el cover dog, es tan especial, tan guapa y tan bonita, así que ahora que vamos, vamos con el cover dog, vamos, vamos, Duque. Y tenemos, os enseño un poquito, ¿vale? Veis que tenemos aquí dos tipos de peine, un peine más largo, de púa más larga, un peine de púa más corta, ¿vale? Dependiendo qué zona, ahora os cuento, una carda también, muy importante, y por aquí tenemos también un desenredante, acondicionador, que al final es un spray, que lo que vamos a utilizarlo para el cepillado, que ahora veremos también, ¿eh? E hidratamos también limpiadores ópticos, ópticos, es decir, para oídos, para ojos, toallitas, ¿vale? Esto básicamente es lo que vamos a usar en el mantenimiento. Lo primero, fijaros, esta raza es una raza que tiene una grandísima cantidad de pelos, sabéis que vienen, bueno, el cover dog al final es una, viene del labradoodle, que es una mezcla de, de, de golden caniche, labrado caniche, que bueno, que al final, pues eso se unificó, ¿vale? Y salió entre, entre ese, esa mezcla, ya los perrillos que salían de ahí, pues empezaron a seleccionarlos, ¿vale? Y al final terminaron en esta raza australiana que es el cover dog. ¿Qué pasa? Que una de las características que tiene es que tiene una cantidad de pelo tremenda, brutal, una densidad enorme, ¿vale? Pero fijaros que tienes ese punto, ¿eh? De ancestros caniches y esa densidad la tiene, pero no tiene el volumen, el volumen, es decir, el pelo es, es un pelo ondulado, ya lo sé, ya lo sé, es un pelo ondulado, no llega a coger, a estirarse como un caniche, ¿vale? Entonces también hace que, que este pelo, con un cierto largo, se complica el mantenimiento, se enreda mucho más, bueno, entonces hay que darle bastante caña con el tema del cepillado. Entonces, vamos a ver lo del tema de los peines, ¿por qué tengo aquí peine de púa más larga, peine de púa más corta? Porque dependiendo el largo que tienen estos perros, vamos a utilizar el largo que tienen el pelo, a lo mejor la parte del culete, es decir, vamos a usar la púa más larga para cuando tengamos un pelo más largo y queremos llegar bien a la raíz y arrastrar desde la raíz, que sí, chiquitín, y arrastrar desde la raíz. Si no, pues usaremos el peine más pequeño, de púa más corta. Para el cepillado, tenemos peines, tenemos la carda, exactamente igual, pero la carda, para tocar todo el pelo, ya me habéis escuchado de una vez, la forma de cepillar nunca es desde la cabeza atrás y de arriba abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque habría muchas capas que no habríamos ni rozado, ni tocado, ¿eh? Entonces, la forma correcta sería ir levantando y peinando, ¿veis? Levantamos capas, ahí, y vamos con un movimiento curvo. En este caso, ahora el pelo lo tiene cortado, ¿vale? Que luego hablaremos, ya os digo, la segunda parte queda hasta el final, porque luego vamos a ver del corte y las opciones de corte que tiene y las características que tenemos que tener en cuenta para que queden guapos guapos, ¿vale? Entonces, siempre levantando y tocando desde la raíz hasta la punta del pelo todas las capas, ¿vale? Igual que las patas, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ¿vale? Igual que las patas, cogemos, levantamos, ¿vale? Movimiento curvo para afuera y vamos tocando todas las capas de pelo, ¿vale? Bien, esto que os he explicado, que os enseñaba antes, que es el acondicionador, el spray, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a usar y por qué? Es pulverizado, entonces vamos a abrir, vamos a separar para que esto, el pulverizado, cuando lo eche, nebulice bien, abra bien y pueda extenderse, porque si lo hago muy cerca, al final lo que hago es mojar en una zona muy concreta. Lo que quiero es echar un poco por todo, esto no requiere de aclarado, entonces lo podemos utilizar para el cepillado, para el mantenimiento, ¿por qué? Porque nos va a facilitar si tenemos algún nudito y nos va a facilitar también de cara a la salud de la piel y del pelo, ¿por qué? Porque le hidratamos mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pulverizamos y a continuación, con cuidado de los ojitos y a continuación cepillamos, ¿vale? Pues ya os digo, facilita todo el proceso, ¿vale? De cepillado, de hidratación, de todo, es lo ideal para que este pelo es siempre esté con brillo, esté sano, esté cuidado y lo tengamos el perro perfecto y evitamos entrar sobre todo en el problemón este que nos viene a la peluquería, pues de que viene enredadísimo, ¿vale? Pues ya habéis visto vosotros y en las peluquerías y tal, o si tenéis un cover dog que se va de las manos y al final tenemos que pasar máquina, ¿vale? Entonces, para evitar todas estas cosas, cepilladitos, ¿eh? Y luego en la carita, pues si queréis, en la cara para, con cuidado, podemos tapar los ojos y, ¿veis? Hemos echado y lo cepillamos, así, ¿vale? Es fácil, es sencillito. Bien, ¿otro mantenimiento? Bueno, pues mantenimiento es, esto es un limpiador ocular, ¿vale? Que lo que hacemos es, con una toallita, vamos a coger una toallita, echamos producto y para los lagrimales, ¿vale? Lo limpiaríamos y quitamos las legañitas, ¿vale? Luego, mantenimiento de los ojos, de los oídos, estos pelos de los oídos, ¿vale? Pues si se quitan, no suelen, no es una raza que tenga una tendencia grande a tener mucho pelo, pero sí podemos utilizarlo quitando esos pelitos, utilizar el limpiador de oídos, que lo que va a hacer es deshacer la cera, ahí, echamos un chorrito, ¡pum! Una presión al bote, damos la vuelta, masajito, ¿vale? El chup, 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 el chup, 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 que se oye, y eso es solo lo que va a actuar para que vaya deshaciendo la cera del conducto, esté liberado y al final, pues evitar otitis y problemas así. Es un perro que no tira pelo, ¿eh? Es un perro que además está con la idea también de que es un pelo hipoalergénico, para gente que da alergia, es un perro que, ¿veis? Esa sacudida ahí va soltando. Se utiliza, pues eso, para gente que tiene alergias, pues es un perro que tiene un pelo que evita ese problema. Entonces, ya fuera de este mantenimiento de cepillado, ¿con qué lo podemos bañar a estos perros? Tenemos el champú de Argan, ¿vale? Que es un champú que hidrata bastante, y la mascarilla, ¿bien? Entonces, porque el tema de hidratación para mí es fundamental, es muy importante mantener el pelo, la piel, y ya sabéis que me habéis escuchado que la piel, el pelo es una consecuencia de la piel. Si la piel está mal, el pelo va a estar mal. Entonces, muy importante hidratarlos, ¿vale? Hidratarlo bien, ya os digo, con el champú que aplicaremos primero, y con la crema suavizante que una vez que hemos lavado, hemos aclarado, crema suavizante, dos, tres minutitos, dejamos actuar y lo aclaramos, y de esta forma tenemos el perro y el pelo preparado, ¿vale? De cara al corte, aquí tenemos una serie de tijeras, de máquina, peine, ¿vale? Que vamos, ya lo sé, que vamos a usar, ¿vale? Tenemos la de corte interrumpido, ya la conocéis, o tipo chuncar, los dientes estos que veis así con esas formas, hoja de filo, que la trabajaremos para, la utilizaremos para trabajar al aire, tijera de esculpir, filo y dientes, que lo utilizaremos con la técnica de tijera, con el peine este metálico, y una doble filo, en este caso es una doble filo larga recta, pues para patas, faldones, ¿vale? Pues todas esas zonas, esas líneas grandes que trabajaremos con esto. Y luego tenemos la máquina, la máquina también se usa mucho con los recalces, sobre todo para unos ciertos largos, porque la idea de esta raza es dejar, pues eso, hacer un corte así un poco tipo teddy, ¿eh? Tipo osito, para que quede, pues eso, con un pelo más manejable, pero que quede bonito, esponjoso, con el volumen, nada más resaltando esa característica del volumen. Pero, ya os digo, dentro del tipo de pelo, de la forma, de la morfología que tiene, yo esta raza, lo que siempre trato de tender es a dejarlo más o menos todo por igual, ¿eh? Las patas pueden ir un poquito más, pero no vamos a dejar faldón, a mí no me gusta normalmente el faldón, aunque también es una opción, ¿vale? Eso ya en función de gustos. Pero, pero, normalmente dejarlo todo igualado. ¿Para qué? Para esto, lo que vamos a utilizar, ya os digo, se puede utilizar un recalce. En este caso aquí tengo uno que es de 22 milímetros. Lo ideal para que quede pulido es trabajar un recalce, ¿ya? Lo hemos trabajado antes en el secado, todo dando volumen bien, trabajar recalce y a lo mejor ciertas zonas dejarlas sin trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a luego hacer un repaso entero a tijera. A tijera lo podemos hacer de dos maneras, o bien trabajando al aire. Es un pelo, además, que hay que tener mucha más precisión, porque se marca con facilidad por la misma densidad que tiene, ¿vale? Pero, lo digo, es para trabajar al aire y luego pulir puntitas, ¿vale? Y darle el acabado, ¿eh? Vamos ahí trabajando los planos, todo el plano lateral, ¿eh? Pero de esta manera poneros que si nos ha venido con este largo, yo quiero dejar este largo, ¿vale? O sea, si viene con este largo y quiero dejar este largo, lo que puedo bajar es hasta aquí y luego esa pequeña diferencia, pues lo voy a trabajar con tijera, ¿vale? Y me he quitado bastante trabajo de tijera con el largo, ¿vale? Además, que cuanto más largo el pelo, pesa más, cae más, se nos complica a la hora de trabajar. Y que decía, por ejemplo, zona si yo quisiese dejar el culete más redondo, o las patas aquí con más ancho de pata, lo que sea, pues por ejemplo, toda esta zona puedo pasar todo el recalce, todo el cuerpo, dejar la zona esta sin trabajar con recalce y me lo llevo para darle la forma y exagerar la parte del culete, es decir, redondearlo luego, aquí con los planos, todo, y dejamos el culete redondito, pero a tijera, puesto que van a ir en distintos largos. Entonces, eso por un lado, el rabo, ya veis que es un rabo que se trabaja la base, cortito, se deja todo el pelo largo, ¿eh? Que puedes arreglarlo y hacer, te voy a guardar la tijera, ya sabéis que las tijeras hay que tener mucho cuidado y hacemos aquí el rabo en forma de sable. Aquí, así, bonito. Ahí, muy bien, ¿veis? Y cortaríamos con la doble filo, el rabo horizontal, y ahí tocamos, ¿vale? Y hacemos el rabete en forma de sable. Es muy parecido el tipo de pelo que tiene muchísimo volumen, tiene bastantes similitudes, no por lo ondulado, porque no suele ser tan ondulado, aunque en algunos sí, con el bichón habanero. ¿Por qué? Porque es un perro que tiene mucho volumen en cuerpo y, normalmente, fijaros la diferencia de volumen que tiene en cabeza. Aquí, por ejemplo, no nos levanta. Esto, cortas, quitamos peso, quitamos largo, quitamos peso, pero no llega a levantar, normalmente, en estos perros, lo que es la zona del cráneo. En la zona esta de laterales, exactamente igual, no tiene el volumen que tiene que vemos en el cuerpo. Entonces, lo que, normalmente, para que no quede una cabeza muy, muy pequeña, que veis que es una cabeza más alargada, más que redondeada, ¿vale? Porque, entonces, para que quede proporcionada con el cuerpo y no se vea una cabeza muy reducida respecto al cuerpo, normalmente, lo que hacemos es dejar una cabeza un poquito más larga. La oreja, tampoco se... La oreja, mira, viene hasta aquí. Si yo la recortase, la sensación de la cabeza completa es una cabeza más pequeña, ¿vale? Entonces, visualmente, si yo dejo la oreja más larga, voy a tener un conjunto de cabeza más proporcionado con el cuerpo, con el volumen que tenemos en el cuerpo respecto a la cabeza, ¿vale? Entonces, no busquéis el redondito perfecto, porque si conseguimos, si trabajamos un redondito perfecto, vamos a hacer una cabeza que va a parecer un jíbaro, va a parecer un perro reducido de cabeza y un cuerpo que parece que le han metido helio, ¿vale? Entonces, esas cositas son las que tenéis que tener en cuenta de cara a esta raza, que ya os digo, que es una raza genial, con un carácter estupendo, cariñosos, con los niños, con los perros, con todo el mundo. Es un perro ideal, que incluso se utilizan para terapias, os imaginaros. Espero que os haya gustado y espero, ¿eh? Que vuestros cover dogs y los cover dogs que lleguen a la pelu vuestras, ¿eh? Que vamos, que no les falte de nada. Duque, tienes adiós, que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer conocerte y tenerte con nosotros. Familia, besos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!